Música Me presento, ingeniero agrónomo Daniel Agüero de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Me complace en comentarles que en el marco de la séptima jornada ovina realizada en el evento de otoño de la Sociedad Rural de Río Cuarto se produjeron una serie de disertaciones a cargo de distintos técnicos y productores. Este evento bajo el lema la sustentabilidad de los sistemas ovinos. Este evento estuvo coordinado, estuvo organizado en forma conjunta por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el INTA, a través de sus agencias de extensión de Río Cuarto y Coronel Moldes, los locales, la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Cooperativa del Cuarto Río y también contó con el apoyo de la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba. Además es importante destacar que se encontraron la presencia de dos escuelas agrotécnicas de la región. Este evento evidentemente se enmarca en un proyecto de extensión que lleva adelante un equipo interdisciplinario, el Grupo Green Up de la Facultad, que es financiado a través de recursos provenientes de la Secretaría de Política Universitaria. De inmediato vamos a observar algunas de las disertaciones y por ello yo los invito a que puedan aprovechar estos aportes y generar alguna instancia de reflexión, de análisis sobre las características y las problemáticas de los sistemas ovinos. y de alguna manera también poder profundizar estos aspectos en la medida que podamos coincidir en algún evento de capacitación que realiza nuestro equipo en el ámbito de la provincia de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!